¿Y que a usted le gusta el pepino? Sí, me encanta. ¿Y de qué? A ver, ¿cuál es así su pepino ideal? Pues el día de hoy nos encontramos aquí con la madrina. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Mildre. ¿Cómo es conocida usted aquí en el mercado? Pues doña Mildre. ¿A ti no tiene un apodo ni nada? No, nada de apodo me pone. Porque por allá se andaba comentando que usted era la relajista y que no sé qué, y me dijeron dos, tres apodos por ahí. ¿Es cierto eso o es puro rumor? Bueno, me dicen que, este, me dicen que, me dicen, este, es, ¿cómo me dice la señora? Seis horas después. ¿Ya se quedó como le dice? Pero ya te dijeron que ahorita ya. Ya es hora, ¿no? Oiga, doña Mildred, ¿qué vende usted? Vende rabanitos. ¿El rabanito, qué más? Pepinitos. ¿Este qué es? Este es pepino. ¿Pepino? ¿De la región o es...? De la región. ¿Y que a usted le gusta el pepino? Pues sí, me encanta. ¿Sí? ¿Y de qué? A ver, ¿cuál es así su pepino ideal? El pepino ideal viene de Nohacal. ¿De dónde? De Nohacal. ¿Cómo son allá? Pues allá... Cobertes, grandotes, altos o qué. No, están chaparritos allá. ¿Entonces son un pepinito así, más o menos? Está, puede estar chaparrito. Pero gordito, ¿no? Gordito, chaparrito. ¿Y el chiste es qué? Que se mueva el pepino. Es un buen pepino. ¿Usted cómo puede definir que es un buen pepino? Pues sí, porque se come. ¿Este pepino? ¿Este pepino también se come? Está más gordo. A la gente le gusta más grande, gordo. Entre más gordo y grande, mejor. Lo peor a la gente. Oye, ¿y a usted cómo le gustan? Ya, en serio, en serio. Pues yo, grande también. Ya, como sea, gordo, chico. Como sea, mientras lo sepa mover o qué. Claro que sí. Oiga, doña Mildred, ¿y qué tipo de gente pasa por aquí, por el mercado? Mucha gente. ¿Hay de todo? De todo. No sé dónde acá, dónde afuera, todo. Viene gente de afuera. ¿Dónde encontramos así a la más chismosa del mercado? Queremos encontrarla. Las del mercado son bien chismosas. Dicen que una tal doña Mildred es la más chismosa. Así lo dice. Oiga, doña Mildred, ¿y qué otro tipo de persona hay en el mercado? Nada más son quitamaridos. Eso. Dicen que una de naranja, ¿no? Por ahí se comenta que una de naranja que vende rabanito también. Como dice la gente, ¡ay, quitamaridos! Todos en el mercado son quitamaridos. Oiga, doña Mildred, ¿le quiere mandar saludos a alguien? Pues ahorita, ¿a quién le voy a mandar? ¿No tiene marido ni nada? Sí, pero está en Tenabo. Está disponible la mide. Ya está disponible. Ya está lejos, no me ve. ¿Hace cuánto que se fue? Dijo que se iba por cigarros y ya no regresó. Ya no puede. Mando saludos a todos los del mercado. Eso. Son quitamaridos.